¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, otro vídeo de los que más os gustan en el canal, que son los vídeos de nuevas camisetas futboleras de la temporada 2017-2018, que ya está arrancando. Las pretemporadas de los equipos ya van a comenzar en breves, eso significa que hay muchos lanzamientos de equipaciones y de camisetas, muchas camisetas ya oficiales, ya no son rumores, ya son presentaciones oficiales de las equipaciones de los equipos que van a jugar en la próxima temporada. Tenemos muchísimas que ver, que presentar, seguramente no me entre en el vídeo porque iremos dando pinceladas de los más importantes, pero bueno, habrá más ediciones, bueno, yo tengo la voz así un poco fastidiada porque entre el frío y el calor, el frío y el calor, pues al final se acaba de enfermando, como no podía ser de otra manera. Entonces estoy un poquito así fastidiado, pero vamos a intentar hacer el vídeo lo mejor posible y vamos a dar un vistazo porque si vienen cosas muy, pero que muy chulas, así que permaneced atentos. ¡Vamos al lío! Bueno, hoy he dicho, vamos a empezar fuerte, en vez de dejar lo mejor para el final, vamos a ponerlo al principio, porque ¿quién decía que Nike hacía camisetas aburridas? Sí, lo dije yo en otros vídeos, es verdad, lo reconozco, mea culpa. Pero fijaros en esta pedazo de camiseta para el AEK de Atenas griego. Es la tercera equipación, este equipo, bueno, viste de amarillo y negro en franjas, camisetas de catálogo de Nike, por supuesto, como el 80% de los equipos patrocinados por la marca americana, excepto los grandes top top de Europa y del mundo, que tienen camisetas personalizadas. El resto son camisetas de catálogo, perdonad la voz, ya os digo, que es que no respiro, no respiro. Pero han tenido un guiño con el AEK de Atenas, han dicho, vamos a hacer algo chulo para este equipo. Y fijaros como le han colocado ahí en el pecho el diseño del águila bicéfala, el águila de dos cabezas, que reina en el escudo del AEK de Atenas. Es espectacular. Yo me quedé, yo cuando la vi me quedé sin palabras. Es que sí, es impresionante lo que luce el águila en el pecho de una camiseta que podía ser completamente normal, negra, y que se convierte así en una camiseta de colección tremenda, tremenda, chicos, tremenda. Así que vamos a intentar conseguirla por todos los medios para la colección. Seguimos, chicos. No os apartéis del vídeo porque hay más cositas como esto. Cuando juntamos una marca como Under Armour, con muchísima creatividad, con mucha libertad de movimientos, y un club como el San Pauli Alemán, que todos sabéis, bueno, casi todos sabéis la leyenda del San Pauli, ¿no? Un conjunto con una ideología muy de izquierdas, muy liberal, muy transgresor, que siempre ha estado del otro lado del fútbol, ¿no? De todo lo que es el mercantilismo, etcétera, etcétera. Pues, fijaros en estas preciosidades que os enseño. Esta es la primera equipación del San Pauli. Obra de Under Armour, y que tiene, como veis, el color marrón tradicional del conjunto alemán, y con esas franjas blancas y rojas en horizontal, pero que parece pintura fresca. Fijaros que es pintura fresca que está, como los chorretones, cayendo de las franjas. Segunda equipación. Seguimos rompiendo porque seguimos con la pintura fresca en esa franja roja que veis ahí a la altura del pecho donde está el escudo, el logo de Under Armour. Y el resto, como veis, es un muro. Es un muro de color blanco. O sea, es impresionante. Me encantan, me encantan. Yo ya he tenido alguna camiseta de San Pauli, pero no era tan transgresora, perdón, como estas, que me flipan, me alucinan. Pero no contentos con eso, no contentos con eso. Hay una tercera equipación más que, fijaros, fijaros, fijaros. También pintura fresca, pero es una camiseta de batalla, de guerra, con camuflaje. Parece que han jugado al paintball, pero con colores, en vez de rosas y amarillos, pues han metido ahí colores marrones, oscuros, grises y demás. Es flipando. O sea, los diseños de San Pauli son espectaculares. Y cuando dejan creatividad margen a las marcas para adaptuar, hacen diseños como esto, ¿no? Y que muchas veces echamos la culpa a las marcas, pero son los propios clubes los que quieren diseños tradicionales. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. Bueno, después de flipar, después de alucinar, volvemos a la tierra y vamos a diseños más tradicionales. Vamos con el Alavés, que empiezan los equipos españoles a presentar camisetas. Abandona Hummel y se va una marca de la casa española, Kelme, que ha creado este diseño tradicional, muy tradicional, para la camiseta Albi Azul. La única distinción es importante. Vemos que es el cuello, un cuello sí bastante ancho. Las franjas negras en... Bueno, franjas, perdón. Las listas negras en los puños de la camiseta. Y las franjas blancas y negras, que son bastante anchas, ¿no? A lo que es habitual en el Alavés. Segunda equipación ya un poquito más transgresora. Ya me recuerdo un poco más a los diseños tan radicales que hacía Kelme para Rayo Vallecano. Acordaros de esas camisetas del arco iris, que eran tremendas. Pues aquí vemos negro, completamente negro, con detalles y el escudo monocromático en azul. Detalles en azul la manga, el cuello tipo V y una franja con unos bastones, unos listones muy, muy finos, así atravesando lo que es el costado y la parte baja de la camiseta en azul, que está bastante interesante. Y por último, la que más me gusta a mí, que es esta, blanca, completamente blanca, con esa cruz también de costado, que viene a, bueno, a rememorar, a significar un poco lo que es, creo recordar, que es la bandera de Álava, ¿no? De la provincia de Álava. También tiene similitud con el otro equipo hermano del Deportivo Alavés, que es el Vasconia de baloncesto, que también tiene un diseño muy similar para sus equipaciones en su deporte, ¿no? En el básquet, en la liga ACB. Y me gusta, este sí que, tercera equipación, me gusta bastante en comparación con las anteriores. Bueno, el vídeo va a seguir en el País Vasco porque continuamos con la Real Sociedad que sigue de la mano de Adidas con esta camiseta que es un poco transgresora con respecto a las anteriores, con las franjas muy finas, blancas y azules. El sponsor de Cubao también se adapta a esa colorimetría. Vemos el logo de Adidas también adaptado, el escudo de Real Sociedad ahí reinando la camiseta. Las franjas de Adidas a la altura del cuello, cuello redondo, la espalda completamente lisa. Que a mí me gusta, ¿no? Es un diseño que a mí me gusta mucho, en diferencia de los conjuntos blanqueazules, que hay unos cuantos ya en la liga A. Santander. Pero tiene algo de malo, tiene algo de malo, que es un diseño de catálogo de Adidas. Es un copia-pega. Porque para los amigos churriordines os voy a presentar el primo hermano con la camiseta de la Real Sociedad, que es esta, del Sunderland inglés, que va a competir en la segunda división inglesa, como veis, es igual, pero con los colores cambiados. Así que este es el problema de firmar con marcas como Nike y Adidas, que no se preocupan en los diseños. Y para terminar, bueno, la segunda equipación de la Real Sociedad, como veis, completamente naranja, con detalles en negro, las franjas de Adidas en los costados también en negro, el cuello redondo con botones. Me recuerda también a la camiseta suplente del Valencia, ¿no? Bueno, que tuvo el Valencia en naranja. Es que hay poca, se ve poca originalidad. A pesar de que el diseño de catálogo está bien, le falta un poquito de originalidad. Y por último, para terminar nuestro tour por Euskadi, New Balance, que patrocina ahora el Eleti Club de Bilbao, después del club bilbaíno de Hard Nike y sus diseños de catálogo, como bien sabéis. Puede ser rolado a una marca que tiene en consideración al club bilbaíno como un grande de España y le ha hecho diseños personalizados acorde con el club. La verdad es que el diseño de la camiseta no me acaba de convencer demasiado, como cabe reseñar el prominente rojo en los hombros. Vemos los ETs en negro, luego de New Balance, sobre todo el cuello en V, también en negro. Y poco más que reseñar, muy tradicional, diseño muy tradicional, en acorde al club bilbaíno. Segunda equipación también bastante sencilla, ¿no? Un negro sobrio con algún detalle en rojo, cuello redondo. Como veis, desde ahí en rojo las mangas y las axilas, tampoco tiene mucho que comentar. Ya es un diseño en negro que ya se vio más en más equipaciones de este club. Creo recordar que Kappa también le hizo una camiseta negra. Umbro en su día también le hizo una camiseta negra al Athletic. Y, bueno, está bien, es sobria, pero va en consonancia un poco con lo que lo simboliza, ¿no? El club de esa mamés. Y, por último, la más transgresora, que es esta tercera equipación, con mucho azul, con una franja blanca en el medio y con listones a los lados, en los bordes de color rojo. Un poco transgresora. Original, aquí sí que han arriesgado un poquito más el diseño, aunque yo cambiaría un poco los colores, por así decirlo. Porque ya hay mucho equipo en la Liga Santander que viste de blanco y azul, ¿no? Entonces, para dar un poco de diferencia, ¿no? No cabe duda que el diseño es diferente y se agradece también un poco de frescura en las camisetas, ¿no? No abandonamos España. Vamos con un equipo que tiene poca chicha en sus camisetas, ¿no? Tradicionalmente, el Villarreal. Claro, vistiendo de amarillo, ya es un color bastante original, entre comillas, ¿no? Pues los diseños no tienen mucha historia. En este caso, Homa ha intentado cambiar un poco el cuello. Vemos ahí redondo con botones. Vemos un poquito de azul marino, un detalle pequeño en los puños de las mangas y poco más. O sea, la camiseta tiene muy poco de original. Donde sí ha intentado cambiar algo es en las camisetas suplentes, pero ya sabéis que en este tipo de equipos, como en las palmas, se utilizan muy poquito las camisetas suplentes, porque claro, con el amarillo pocos equipos hay para coincidir. Aquí sí que vemos el granate, ¿no? Detalles en amarillo del sponsor Pamesa y el logo de Homa. Vemos ahí un poco unos listones, una especie de listones en horizontal. Un poco más granates, más oscuros. Y en el cuello también un poco más oscuro la tonalidad, que le da un poco de diferenciación en esta segunda equipación, segunda camiseta. Y en la última, la tercera, no me gusta nada. Esta sí que no me gusta nada. Y más, este gris es un color que ya no luce mucho. Y aparte, los detalles y el sponsor están en azul que ya veis que no resalta nada. Es que así no se lee ni el sponsor. A mí me parece un fallo bastante grave en la concepción de esta camiseta. Tenía que tener un color un poco más vivo, ¿no? Por ejemplo, el amarillo. El amarillo le sentaría bien a este gris. Pero este azul, aparte de un azul así bastante apagado, yo creo que es un craso error de Homa para este diseño del Villarreal. Aunque, bueno, dudo mucho de que la utilicen igual un partido en toda la temporada. Y bueno, vamos a terminar aquí el vídeo ya que se está alargando. Y para terminar ya con nuestro país como España, el monográfico español. Esta filtración del Atlético de Madrid que ha saltado la banca. Ha alucinado a todo el mundo porque nadie se esperaba que esta fuera la camiseta definitiva del Atlético de Madrid. Han salido mogollón de diseños por ahí en China y en mogollón de sitios. Pero ninguno se parecía a este. Y es bastante polémico. Porque todo apunta a que va a ser esta camiseta. Un 99% va a ser esta la nueva equipación del Atlético. El escudo nuevo, que ya de por sí ya trae polémica. El sponsor, como veis, cambia un poquito. Plus 500 ahora pone trade en azul, ya un poco más grande. Pero esa especie de zarpazos que tienen las franjas en diagonal. Es muy, muy, muy raro, ¿no? Es muy extraño. Son como si fuera el oso del madroño del escudo. Como si fuera, cogiera, hiciera ahí unos zarpazos en mitad de la camiseta. Es original, a mí me gusta, a mí me gusta. Es diferenciador, diferenciador. Siempre nos quejamos de la falta de originalidad. Pero en este caso Nike ha intentado arriesgar. Pero ya le están dando palos, ¿no? Entonces hay que tener un término medio a ver qué queremos. Si queremos camisetas aburridas o camisetas originales. Yo apoyo esta camiseta personalmente. Porque siempre nos quejamos de que son camisetas muy aburridas. Diseños muy simples. Y aquí han arriesgado. Y ahora que el Álvaro de Madrid se estrena estadio, estrena escudo. Pues qué mejor manera que meter una camiseta revolucionaria. Bueno chicos, como veis se ha alargado un poquito el vídeo. Y yo también tengo la voz un poco tocada. Y tengo que darle un poquito de descanso. Os prometo traer ya en breves otro vídeo con novedades internacionales. Porque hemos prácticamente visto todo de la Liga Santander, de la Liga Española. Y salvo esas pinceladas de camisetas radicales que tanto me gustan. El resto han sido diseños de aquí, de equipos españoles. Nos quedan por ver novedades de equipos, sobre todo europeos. Muy importantes, muy importantes. Que seguro que os interesará ver. Pero eso va a ser en breve. Ya esta semana subiré otro vídeo solamente para esos equipos. Si te ha gustado, por favor, deja tu like. Coméntalo, a ver qué te ha parecido. Compártelo con tus amigos. Que es muy importante que sigamos creciendo. Así cogeré fuerza y seguiré subiendo vídeos como este. Ya sabes, suscríbete al canal para ver más vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!